de aquí frame raven amigo clamiar lo tengo tengo la skin que de que era la skin del cowboy si es del scout vamos a probarlo vamos a probarlo a la mierda se ve re cheto se ve re cheto mira la skin hay oro anti me falta 23 de oro para poder tener algo de oro mi cara cuando mira no mira esta re fachero te compras con eso una hamburguesa 6 dólares compras una hamburguesa en tu país con 6 dólares yo me compro como 12 no pero yo me compro una hamburguesa hablo de una hamburguesa del mcdonald digo del kfc si fuera una hamburguesa de ahí que me la encuentra ahí ajá a ver una hamburguesa de esos puestitos de la calle ¿cuántos te compras? ah bueno si son 5 dólares 6 dólares me compro 6 cada hamburguesa vale un dólar pero usualmente esas hamburguesas te mandan de una al baño mucha grasa están desbalanceadas acá 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 las hamburguesas vienden en los puestos de la calle no mames ¿le quieres a ese soldado? cenedero te vamos a meter el gu... ¿qué le hace al padre? el pato todo raro el Pablo Gamer oye ¿qué rayos? este man está parmiendo acá qué basurón mi cara ¿cuándo? el man está parmiendo en el centro qué basura ya olipi me cagué me cagué me cagué voy a esponja voy a esponja me van a meter el tío me cagué me cagué ahora en la miren en la fase 2 uuuh ya amigo es que este skin voy a verla quiero verla quiero verla ese skin uuuh qué delano oh y está al máximo uuuh nada 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 es muy got mira ese skin al máximo es otro nivel para que nos la me... oh el nivel máximo hermano tiene cuatro ojos oh por dios es burro ¿o qué no? ¿cubú? ay goti